Por las condiciones de vida por las que atraviesa el mundo por cuenta de la pandemia COVID-19, las autoridades distritales invitan a los ciudadanos que actualmente no estén cubicados por el sistema de salud para que lo hagan por medio del régimen subsidiado. Para esto, las personas interesadas deben tener un puntaje, si son de vivienda urbana, menor de 51.57 en el CISBEN y si son población rural, menor a 37.8 del CISBEN. A la fecha, 4.500 ciudadanos están por fuera del sistema de salud, por lo que las autoridades distritales instan a que se afilien y cuenten en estos tiempos con el vital servicio. Recuerden que en este momento de pandemia es vital para todos estar afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud para garantizar sin ningún inconveniente su acceso a todos los servicios de salud. El trámite de afiliación lo pueden hacer de forma virtual por medio de www.barrancabermeja.gov.co, ubicar el link de peticiones, quecas y reclamos, ingrese sus datos personales, incluya el documento de identidad tanto del titular de afiliación como de su núcleo familiar, anexando fotocopia al 150% de la cédula de ciudadanía. Y los documentos de sus menores hijos o de aquellos que integran el núcleo familiar y que todavía no tienen afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud. Tenga en cuenta que las personas interesadas deben tener un puntaque de CISBEN menor a 51.5 si viven en el área urbana y menor a 37.8 si habitan el área rural.